y la cara de la idea de una persona usted le dijo y no 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 trate de copiar eso a la delegación porque no está en el momento en que se programa el deportista se adelantó y definitivamente no pudo tener la atención en las vidas panamericanas no hay comité de bienvenida ahora hablamos en su momento ahora habla la chiquita carla hay que escuchar la otra parte pero no 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 si una persona calificar dice tal cosa ok yo la voy a escuchar siempre pero tengo que ir con la otra parte pero vaya pero usted no está acreditado usted no 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 se pasea con su concreto vaya y pregúntele vaya y pregúntele señor desde el de voleva que le gusta encender la pradera cuando escucha algo cuando encendió la pradera hola qué tal cómo les va bienvenido este polémica deportiva a través de vez cables por canal 6 comenzamos al programa así es desagradable a es desagradable dijo el técnico pablo en gochea no ver esta clase de noticias en referencia a lo acontecido con estos dos jugadores tanto de esa como asco y es un programa deportivo no es de farándula pero cuando tiene que ver con el rendimiento del jugador y si lo dice el técnico tenemos que abrir la ventana con eso más allá que alianza lima tiene cuatro puntos se prepara para jugar la copa libertadores y definitivamente esto no le cae bien al grupo más allá del técnico que ha dicho en conferencia de prensa que van a solucionarlo de puerta para adentro 7 y 30 de la noche juega el equipo de melgar fútbol club versus nacional de potosí equipo boliviano ganó el primer partido del cuadro de melgar en condición de visita y todo está a su favor salvo una catástrofe de seguir avanzando en la copa sudamericana un equipo en el cual a usted michael buenas tardes ha dicho que es protagonista bueno sí por los puntos que tiene y que es candidato firme a llevarse el título del presidente al michael qué tal sandro a todos los televidentes polémica deportiva muy buenas tardes de ahí vamos a tocar bien ampliamente el tema de alianza porque a mí hasta el momento se me queda en la mente lo que dijo vengocha cuando llegó de uruguay luego de las vacaciones para emprender ya la pretemporada alianza y yo estuve en el aeropuerto no me lo contaron y fue clarito los actos de indisciplina no se van a tolerar y el jugador se saca solo del equipo yo no voto a nadie fue lo que dijo y ya van dos ya van de quién de esos dos ya van de esos dos a de los mismos reincidentes la primera vez se le descontó plata fueron cinco mil dólares que les contaron nada de su sueldo pero bueno yo entiendo yo por lo que ha dicho hoy vengo chea que ha vuelto a repetir la frase ellos se sacan solo del equipo yo no voto entiendo yo que el fin de semana ni asco es ni de esa van a formar parte de la plantilla de alianza no entiendo yo a por lo que acaba de decir nuevamente yo no saco del equipo ellos se sacan solo lo ha vuelto a decir intuyo yo que en la lista 18 todos jugadores quizás no van a estar a es la solución que lo saque el equipo bueno la solución es la solución que los sí es una nómina y es una falta de respeto para los compañeros ya es una falta de respeto para la institución para los hinchas y para los abonados que empiezan a a recoger ya sus abonos que gastan su plata que algunos hacen el sacrificio y todo por el equipo y es una falta de respeto para la institución lo que están haciendo asco es para mí si tú me preguntas es la solución para mí sí y la solución si ya clarito o sea estos jugadores clarito lista 18 tiene que haber un castigo al margen del económico porque ya sea si ya se ha visto que en lo económico les importa un bledo a ellos les importa que le descuenten cinco mil dólares y no entienden entonces tienes que ver otra alternativa no cuál es otra alternativa mira es más no sabes qué o si no pasas a la reserva mejor entrena con la reserva que el primer equipo castigado en este partido que llega para mí no deberían estar contado el dinero que se dice porque cuando te tocan el bolsillo eso sí pero se nota que no no pero se nota que ellos no no se han molestado por ellos porque siguen haciendo lo que se le da la gana por eso entonces cuál es la solución la solución eso ya te lo y al tú mismo has hecho la pregunta y te lo respondo sacarlo del equipo sí o sea no nos a ver un castigo sacarlo venció pero perdón que entreguen en reserva lo más práctico ahora mucho mirando pero en reserva no porque van a contaminar también a los más chicos pero que hay un castigo que no jueguen por lo menos una cierta cantidad de partidos vuelvo a lo mismo en el primer equipo la solución para maico les que lo saquen de la lista de los 18 así es que cuando hablamos de sacar el equipo no 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 que lo saquen de la lista de 18 y que estén suspendidos por lo menos 4 o 5 fechas que entienden tienen que entender de algún modo porque ya se ha visto que económicamente no entienden como tienen plata dicen que me descuenten que me descuenten entonces 4 o 5 fechas y la solución ahora mucho me vas a decir sí pero alianza si lo saca de esa a quién va a tener bueno ya está da silva que puede jugar en ese lado porque tú lo ha hecho así la no es punta estando la mejor extremo ahora tú dice lo sacan asco es y asco es no ha iniciado bien el torneo con alianza dando la respuesta y que puede jugar tranquilamente renaldo cruzado lo puede hacer a estos angelitos que lo saque ya les mocharon una vez una si vengo ya dijo tolerancia cero un especial y esta es la segunda si ahora que es para maico lo que sigue que lo saquen de la lista de edición así es que éste ha vendido algunos partidos que estén cinco no algunos partidos cinco seis partidos suspendidos angelitos con eso vamos y con eso entienden pero yo 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 haría eso y a la tercera y a la tercera o veo el mismo comportamiento ya sabes que hermano en tu cláusula de contrato dice por indisciplina te podemos sacar y obviamente la cláusula dice no pero lo malmente es así los equipos toman sus precauciones tanto tiempo claro también lo pueden sacar ahora lo pueden sacar ahora perjudicando al equipo alianza y le falta de respeto a tus compañeros porque la saldo a diario y todos los demás entrenan al mano no se desvelan se me acaba el partido se van a su casa plan ya porque porque como como se sentirá el che beltrán rinaldo cruzado presión por demás es importante como se siente porque dicen hoy yo sé que el profe le da tolerancia a ellos y encima de estos titulares y yo me saco el ancho entrenando durante la semana y no me da minutos lo que tú quieras date cuenta de eso que importa no como que importa importa mucho sabes que es lo que realmente importa que el entrenador tiene a estos dos jugadores en el equipo titular si primero les ha dado una amonestación económica que hubo y luego ahora probablemente tendrían esa carga tendría porque yo lo haría no está bien pero es por eso lo haría en coche no sale con me está saliendo mucho mucho excusa a los jugadores lo está bien que tapes a tus jugadores y muera por tus jugadores pero muere por tus jugadores los que son leales los sinceros los que entrenan los que no te defraudan pero no seas leal con alguien que le das una oportunidad y te sigue haciendo lo mismo y te va a seguir haciendo lo mismo pero le estás dando vuelta a lo mismo vengo chea dice estos jugadores me fallaron una me fallan dos sí ya la ha fallado dos veces al margen del que los compañeros y el otro le dice oye que mal mira vengo chea no les hace nada y esto pero es mal también sandro porque no se genera un clima hostil a todo el grupo pero dejemos el clima hostil pero se genera ok mi pregunta es por qué esperar tal a claro es decirles te saco uno dos tres cuatro cinco partidos lo que me estás diciendo suspensión o sea estoy perjudicando a mi equipo claro sí pero allá ya te quité un dinero te moche tu sueldo y ahora cortó ya es porque parece que no te importó porque ahora lo mismo te aborda un bledo los cinco mil dólares que están descontadas que dice que sería bueno alguien del equipo pues cuando lo saquen del equipo a que de la suspensión no está bien pero si lo que entrenen en alianza pero que no juega no tengan oportunidad que no juega que aprenda perjudica que no jugadores profesionales está bien pero si lo perjudica es culpa de ellos andro no escúchame vengo chea dice yo este jugador de esa y estamos hablando de esa idea a estos jugadores lo necesito en el equipo están en el en el esquema de 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 mi de mi trabajo correcto o sea los necesito pero cometen indisciplina un comete indisciplina dos lo voy a mandar a la reserva como tú dices me está perjudicando el trabajo mejor sabes que chao y listo busco otros que quieran trabajar pero tiene alianza alternativas por eso es el eso es fácil mira de esa es un jugador interesante por eso digo vengocha a veces habla una cosa y no lo cumple pero si no no lo cumple porque yo he escuchado la primera conferencia de vengo chea o las primeras declaraciones en el aeropuerto cuando llegó y justamente cuando alianza ya sabíamos que se iba a reforzar con desa con asco es le preguntamos sobre ello vengocha ni bien aterrizó ni bien tolerancia cero pero se le escapa de las manos y que dijo vengo chea bueno los jugadores es sólo del equipo yo no voto a nadie entonces por eso entonces repite lo mismo o sea da un argumento y no lo cumple el hincha también está margua el hincha de alianza en redes sociales pero la primera vez no lo cumplió pues andro no lo sacó los jugadores ni siquiera lo suspendió los hizo jugar como que no lo cumple él cuando llega dice tolerancia cero correcto que hace con estos jugadores le dan una sanción echándole parte del sueldo correcto en lo económico lo sanciona usted sabe el reglamento de alianza no lo sabe no lo conoce ni yo ellos tienen un reglamento como lo tienen todos los equipos ahora dice el reglamento de puerta para adentro sobre camiseta esto se arregla de puerta para adentro y el hincha de alianza ya está molesto porque en redes sociales están pidiendo que se vaya pues y que se vaya de esa de una vez al margen de lo que diga vengo y yo lo arreglo y ojo que asco es no iniciado bien el torneo vengo chea arregló el primer problema pero el segundo ya tendría que arreglar ahora tiene que arreglarlo por eso cada técnico sabe cómo maneja tiene que arreglarlo de otro se le está saliendo de las manos y se le está por más que él diga y encima el rendimiento de alianza es pobre con esa calidad jugadores es pobre así que vengo ya tampoco no vengas a escudar mucho a los jugadores porque el que el que solito se está sepultando eres tú a mí mira solito te sepultas a porque una vengo ya tiene baña lo que hacen los jugadores segundo ya los resultados no te dan con la calidad jugadores que tiene el resultado no le dan o sea ese finalista pero está bien pero de este año 2020 2020 el resultado no se le da tres veces finales dos mil dos mil dieciocho y dos mil y si fue campeón alianza señor campeón alianza no fue campeón fue sandro finalizando al margen de que sea tres veces finalista campeón una vez después no cambió alianza es equipo grande como la u buscan título no buscan ser sus campeones con alianza ni la unicristal por equipos grandes no buscan ser sus campeones buscan ser campeones ser uno de uno vengo ya lo hizo una vez 2017 2018 2019 su campeón hermano y es más 2018 no fue su campeón lo eliminó cristal o bueno cristal lo eliminó después lo eliminó nacional cuál es la forma de trabajar de vengo si no me vengas a decir que tampoco fue exitoso no vengas a decir tampoco que fue exitoso alianza una vez campeón una vez de ahí fue segundo el éxito es ser campeón en obviamente son equipos grandes alianza la u cristal y una por ser el número uno del país porque son equipos grandes vengo chea tiene su forma a mí no me gusta yo no he dicho que tiene usted está diciendo tiene su forma de solucionar las cosas a mí no me gusta ah bueno a mí pero le da resultados si llega a las finales uno pero pero yo no ha perdido pues dos ha perdido no una dos ha perdido en ese trayecto de vengo chea él siempre sabes cuál ha sido la diferencia de vengo chea con muchos jugadores o con muchos con otros técnicos que él siempre hecho yo 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 pero en el año el año 2018 2019 no había de estos jugadores que se puedan chupar pero dígame caso lo que pasa lo que pasa es que estos dos angelitos son mediáticos no que mediáticos cada jugador que llega a la alianza en la u es mediático el año pasado cada jugador que llega a la u alianza cristal son mediáticos a boys que pasó tengo el mismo y lo sacaron o no por ejemplo la final está ahí no jugó la que tenía otra alternativa no jugó la final se arriesgó si no pero si no él siempre saben con ché en una conferencia nunca va a decir no vamos a mirar el jugador está bien el jugador las cosas que dan de los jugadores otra cosa pero otra cosa es que ya pues no o sea claro que se le está saliendo de las manos es otra cosa pero eso es su forma de noche que no nos sorprenda como una forma errónea para mí a mí pero le da un resultado el cual resultado se ha cambiado una vez pero la perdida que el andro antes alianza para alianza para alianza para alianza para alianza llegar a la final juan y no ganarla es lo mismo sí es como si no hubiera llegado a la final para alianza la unidad a la final y no ganarle lo mismo mira vengo chea cambió de una vez a su estilo a su forma su campeón otra vez a su estilo a su forma se convirtió otra vez a su estilo pero no se cumplió el objetivo en los últimos años de no se cumple el objetivo el objetivo era campeonar por ser equipo grande era campeonar alianza un cristal por eso siempre es campeonar no es si no lo hacen y no se cumple el objetivo pero alianza subcampeón para alianza para cristal no vale nada no sirve ser su campeón para ellos es hermano te voy a decir algo y al público también que de repente te vas a reír alense en tres años ha ganado dinero por clasificar pero está bien ya una cosa de dinero está bien para un equipo pero si es importante y es importante y que por ganar dinero ya cumplió los objetivos él no ha cumplido objetivos andro campeona por eso son equipos grandes quieren ser el número uno del país pero no lo ha sido alianza una alianza que se quedaba antes vengo chea y post vengo chea una alianza que se quedaba en el camino que no clasifican el libertador que se quedaba en media tabla al alianza vengo chea que a mí no me gusta lo mismo que a barran casi lo mismo que a mí no me gusta pero vengo chea siento que ya se le sale de las manos y los mismos angelitos los mismos jugadores son los mismos cuando tú me dices por eso no lo sabe manejar no lo sabe manejar el tema sandro ya son dos veces como lo ha manejado con más con lo con lo de rioja lo manejó muy bien con lo de rioja lo manejó bien con lo de rioja lo manejó bien con lo de rioja lo manejó bien porque lo sacó el jugador río pero qué vas pues y veda porque sigue esperando con rioja lo manejó bien y con que el momento también lo supe había fechas que no salió que veo y por qué no salió porque llegó tarde a la concentración y por qué porque había una salida de madrugada que todos nosotros nos enteramos señor pero porque en este caso no lo maneja así y en este caso porque no lo está manejando así que viene volvemos al 2020 la primera aguantó vamos a decirlo así la segunda ya sale en conferencia de prensa y decir bueno este esto es muy mal desagradable escuchar y ver este tipo de noticias y sólo se contra dice con sus palabras es desagradable no es agradable es agradable sí entonces vamos a esperar a ver qué hace vamos a esperar por eso te digo el fin de semana el fin de semana espero estos dos jueves no van a estar para mí no van a estar a qué y si eso no pero pero ojo porque la primera vez se dijo lo mismo la primera vez se dijo lo mismo que va a ver la primera vez usted lo habrá dicho pero la primera vez especuló lo habrá dicho pero no usted lo habrá dicho pero no la primera vez se especuló lo mismo se especuló lo mismo que no iban a salir ya está bien y salieron salieron pues siempre dicen vamos a escuchar el deparece para seguir hablando es que esa escuela de bingo chea que él siempre es el yo yo cuido cuido pero con esto ya sea no hay en donde puede cuidar mucho pues ya darle 34 fechas sin jugar por eso angelito por eso es complicado por eso me entiende yo creo que la razón debe ser tajante ya porque ya son residentes son buenos jugadores pero lamentablemente lo están dejando mal parado al técnico en los en lo que se refiere lo futbolístico en lo económico también y también en lo que es el tema de grupo por lo que acaba de decir que los jugadores y eso empieza a dividir el grupo y eso empieza a dividir el grupo hoy imagino yo a de esa y a como se llama el otro ajos no frente al grupo pidiendo disculpas y todo lo demás y él tiene ya todo arriba alianza vamos con todo pero eso va más allá quieren escuchar las declaraciones tenemos la de vamos a escuchar esta primera parte porque lo hemos separado en dos tiempos ya señor yo yo le he veces está bien pero es campeón o pues las otras veces ya no cuesta alianza y la u lucha por ser el número uno no por ser segundón sandro estamos de acuerdo quieren ser segundones entonces estamos hablando para alianza para la u para cristal como llegar a la final y no ganarla es como si no hubieran llegado a la final o sea no 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 cuenta no no se ha manejado en coche en estos años con alianza a su forma el afrontado pero este año ya ha iniciado muy blandito a te lo digo muy blandito a la fecha muy blandito del señor y yo escuché cuando piso suelo peruano del 20 cuando piso suelo pero por eso tú dices recién va tres fechas y no me quiero imaginar con la fecha de esa no soy un adelantado no me quiero imaginar lo que pueda pasar en la fecha de esa porque si así empieza y ahí imagínate porque si así empieza imagínese lo déjelo trabajar señor déjelo trabajar déjelo vamos a ver que que no en estos momentos creo que ya están colmando la paciencia del hincha y del técnico porque escuchemos lo que nosotros lo que decimos siempre es que nunca sacamos a nadie normalmente cada uno se saca solo con las actitudes que va teniendo eso es lo que decimos nosotros no vamos a darle más me parece trascendencia entiendo que que hay muchísima preocupación y entiendo que que muchas veces estamos en un sitio donde a veces uno se equivoca al hablar de más entonces bueno vamos a tal vez a pecar por hablar de menos vamos a analizar todas las situaciones de la institución obvio que lo que queremos es una institución que trascienda por cosas lindas y bueno eso es lo que vamos a buscar la verdad no miro ni voy a mirar esos programas si preguntarme sobre los programas de tu canal todos los miro todos todos los programas de deporte con respecto a a decisiones que podamos tomar siempre van a ser del portón para adentro o sea no vamos a públicamente a manifestarnos tenemos muchos futbolistas que tienen muchas ganas de que alianza tenga una gran temporada el año recién empieza y no hay duda que estamos todos acostumbrándonos a trabajar juntos y bueno eso es lo que puedo decir es evidente la molestia de palo en gochea no definitivamente él en la interna tiene que solucionar va a solucionar este este momento alianza lima se prepara para jugar la copa libertadores y desde ya no sólo se habla de lo deportivo sino las portadas también hablan de lo extra deportivo y eso eso influye también en el desarrollo del equipo ahora escuchemos hablando del partido que se le viene no así es como hay acudio partido con el día domingo el día domingo el día domingo alianza con hay acudio tengo viéndolo y escuchando lo que ha hecho en esta primera parte no nosotros queremos que alianza lima sea una y como dijo una institución este que se hable de una institución ejemplo o algo así y teniendo a desayas pues hermano como vas a decir que alianza va a ser una institución pues de buenos valores no o por lo menos una institución que esté forjada por valores no definitivamente tiene que ponerse ahí a elementos en el domingo ante ayacucho todos no van a estar usted ya lo sacó no tienen que estar y no tienen que estar bueno si están vengo echea reza que le ganes a ayacucho y si estos dos jugadores están vengo ea reza que le ganen a ayacucho si gana igual igual mal vengo ea mal vengo ea y le falta y le falta respeto al grupo le falta respeto y es más van a ver jugadores y así te lo digo porque ha pasado otras veces que van a decir o sea yo vengo temprano entrenar yo no salgo después de los partidos estoy en casa no no exagero comiendo no como grasas me cuido y le da vengo echea oportunidades a los otros que se madrugan tomando y yo estoy en la banca tú crees que hay jugadores que no van a sentir eso esa ya juega el día domingo pues igual es una falta de respeto y meten dos goles cada uno igual así metan diez goles hermano así metan veinte goles diez goles cada uno al margen de los tres puntos Sandro al margen falta de respeto para los compañeros y falta decir que ya hablé con ellos porque estás partiendo el grupo y se ha visto en otros clubes lo mismo porque hay jugadores le tiene que interesar pues hermano porque si un grupo se desestabiliza tú crees que le va a funcionar alianza vengo echea en estos tres años ha dado una muestra más allá de un subcampeonato dos subcampeonatos señor no uno dos más allá de los subcampeonatos ha dado muestra de que ha sabido manejar el grupo bueno ah bueno en las finales ahora las perdió güino en la este 2020 este 2020 está dejando mucho que desear si sabe llevar el grupo pero todavía no sabe ah bueno vamos a ver que pasa porque se adelanta señor está bien porque usted me está preguntando usted está en clase de brujo usted me pregunta yo le estoy respondiendo usted me dice que pasa si estos jugadores juegan y meten cada uno dos goles así es que quiero saber por eso te estoy respondiendo pues obviamente no no va a perder no ah gana alianza ah gana alianza y que va a salir en la conferencia de sirven gochea ah como que va a salir que va a decir cuando le pregunte al señor usted puso en la alineación a Adesa y a este chico Ascues y que que quieres que pueda decir el y yo te hago otra pregunta y yo te hago otra pregunta jugadores usted dijo que no juega por eso para mí no deberían jugar yo soy vengochea no juega no debería pero no pues para mí para Michael Vázquez no deben jugar estos señores no deben jugar el fin de semana pero para vengochea que crees a ver juega para mí no para mí no señor no espero que no usted ha dicho usted mismo ha dicho vengochea ha sabido manejar muy bien al grupo partiendo de eso que usted me pregunta no juega no juega partiendo de lo que usted está diciendo ya pero en las declaraciones dice es desagradable ver este tipo de noticias igual que desagradable y voy a conversar con mis jugadores igual que payar con mis jugadores igual que desagradable ver el pantaloncito que vino hoy día de elegante el pantalón correcto pero bueno no puedo decir la marca pero pero que rico pantalón me saco hoy día si la gente viene el pantalón mi pantalón bien planchadito se ha levantado recién parece no ha venido con pijama el señor hoy día acá al canal vamos con vengochea hablando netamente de fútbol ahora sí a ver net porque mucha de la gente dirá estos señores han empezado hablando de este programa deportivo de espectáculo todo suma claro es que lo traemos a colación si en base a lo que ha dicho vengochea el día de hoy está bien es cierto es cierto yo por lo menos yo no veo los programas de farán tampoco ni lo he visto ni lo he visto lo he tenido que ver hace un rato porque la productora me dijo ni lo he visto yo ni lo he visto no lo he visto pero vi fotos fotos en una foto que hay en internet pero no he visto el video en sí tocamos no he visto el video en sí 7 y 30 hoy día nacional de potosí que llegó ayer y que está si el equipo le gusta el payarco ah sí de potosí potosí llegó ayer ayer hubo banderolazo en arequipa en la plaza de armas de potosí de arequipa pues señor de potosí muchos hinchas de melgar con la expectativa de poder seguir avanzando en copa sudamericana y parece que va a haber debuca en alguno debut debuno así es debuno rabanal podría jugar como lateral derecho en potosí en lugar en señor en melgar este señor usted no sabe que rabanal en melgar el ex municipal pues señor este señor viene con bromas viene hoy día ya vamos a escuchar ahí vamos a tocar melgar queda cole ya bueno vamos a escuchar a bengochá hablando del partido del domingo en tallacucho lo que viene planificando porque es un compromiso en altura vamos a ver cómo le va alianza tiene cuatro puntos no ha iniciado bien hasta el momento el torneo de apertura a ver escuchen la historia obvio que nos da eh tranquilidad nos da alegría creo que hace que el grupo eh crezca en su estado de ánimo porque obvio que hay una diferencia enorme entre ganar y perder entonces bueno fue una semana que que empezó muy bien pero no hay duda que tiene eh digamos dos laterales que los conocemos muy bien porque jugaron aquí con nosotros que su principal virtud es el pasaje al ataque que lo hacen con mucha velocidad eh tiene un nueve digamos que hace muchos años que está ahí que es un goleador en el campeonato peruano que que se mueve muy bien en el área tiene es un equipo con con muchas virtudes tiene un un arquero que maneja muy bien los tiempos técnicamente muy bien dotado me parece y bueno y nosotros vamos a tomar las precauciones que siempre se toman cuando vamos a la altura o sea hay que darle mucho más valor a la pelota todavía intentar no perder balones principalmente en salida porque normalmente si eso ocurre eh el equipo si uno pierde una pelota fácil el equipo está mal parado pero en la altura reacciona mucho más lento o sea que hay que tener cuidado con con todo eso ninguna posibilidad o sea lo planificado con alberto es que jugara el partido anterior frente a grau y que empiece el partido con municipal y a partir de ahí ver cómo es ese partido para ver cuántos minutos está en cancha después de ese partido analizar con él hablando mucho a ver cómo está para el inicio de la libertadores pero eso es lo que tenemos previsto para alberto y la otra consulta es por básicamente una información que nosotros en el red de noticias pudimos captar y es que hay una investigación en contra de usted eh Renzo Gallos y Gustavo Ceballos por declaraciones por parte de la federación por declaraciones que fueron en la final de vida usted ha llegado a tener alguna información sobre ello le preocupa tu twitter tu noticia la única información que tengo y espera por lo menos que en todo caso pueda escuchar su declaro que sería no tengo ni idea de lo que va a pasar la verdad pero bueno es todo extra deportivo aquí mi preocupación en mi trabajo es que alianza funcione en lo deportivo si si hemos hecho algo que está mal y bueno obvio que hay que hablarlo para corregirlo pero bueno no creo que haya hecho nada que esté mal soy muy respetuoso de todo el mundo eh respeto las decisiones que se toman sobre los campeonatos sobre los reglamentos o sea que no no tengo ni un problema bueno se viene una fecha interesante ¿no? a propósito este cuadro de alianza que juega con Ayacucho el día lunes un saludo para la gente de Cajamarca ¿no? están en carnavales Manuel se va Manuel Carranza se va el día miércoles me comenta están de carnavales ¿ha ido usted alguna vez a los carnavales en Cajamarca? nunca he ido ¿ha jugado carnavales en Cajamarca? claro señor ¿a quién no ha jugado carnavales? ¿con globito? ¿con talco? ¿con betún? ¿con betún? ¿también? 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 ¿a usted el que correteaba los microbuses? no, tampoco no nunca llegué a tanto señor ¿tuvo su bolsa de globos o? claro ¿de su ventana o más a ventana? pero cuando era más chiquito ah chiquito claro cuando tenía nueve años o sea así jugó a las carnavales en la época de palomilla como dicen ay 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 claro en la época de palomilla cuando tienes ocho, nueve años te juntas con los amigos de la cuadra el señor este payarco ah bueno ¿también ha jugado carnavales? eso si no sea nunca le pregunté ah carnavales ha jugado bueno en Cajamarca se va a jugar el partido entre como están en la época de los carnavales entre Yacuabamba y San Martín San Martín el día lunes lunes en Río y en Uruguay alguna vez nos tocó con Román estar en los carnavales de de Río no de no estamos en Río de Montevideo Montevideo nos fuimos a los carnavales de Montevideo y una cosa impresionante no tanto como Río provecho pero estábamos ahí en los carnavales de de Montevideo ¿llevaba esos pantaloncitos o no? toda la rambla ¿llevaba esos pantaloncitos? ah ya perfecto toda la rambla ahí ah impresionante no es una cosa de locos también ahí está bien pero nuestro carnaval de Cajamarca es mejor ah bueno es impresionante no lo he gozado aunque el de mi barrio era mejor ah si el de Santa full pintura saludo para la gente de Santa full pintura vamos con que? una pequeña pausa porque tenemos declaraciones de la gente de San Martín del técnico de Nacional de Potosí hablar del once de Melgar con el Potosí y también ver un poco las nuevas luminarias allá tienen ya los reflectores ahora si listo el estadio Guillermo Griseño en Juliaca el estadio Guillermo Griseño en Juliaca no ya los tienen pues las torres tranquilo lo han hecho mira es más es más Binacional se ha adelantado Alianza tu sabes que hay de Mora y habló Ceballos y ha dicho que Alianza lo más seguro es que Libertadores lo juegue en el Nacional no en Matute ya por el tema de que las luminarias habían hecho el contrato con una empresa de China pero el Corona y por el tema del coronavirus va a haber por los aeropuertos cerrados y todo ello se le complicó a Alianza el tema de luminarias y traer los reflectores está muy complicado ese tema del Corona pero la gente de Binacional se avivó rapidito y ahí vamos a ver las imágenes porque ya están las torres puestas en el Guillermo Griseño en Juliaca solamente falta la aprobación o sea de la Comebol si pudieron llegar y ya lo han instalado rápido lo han instalado rápido y vamos a ver las imágenes porque han quedado realmente impresionantes las luminarias así es pausa regresamos y continuamos crack calidad en ropa deportiva artículos deportivos en general ventas al por mayor y menor aceptamos pedidos a provincia dividits polos manga cero bermudas shorts chavitos camisetas chalecos polos de vestir y mucho más estamos en galería la casona visítanos en la avenida bancay tres sesenta y ocho tienda diez nueve dos diez nueve tres y también el girón guayaga cuatrocientos sesenta y dos teléfono whatsapp nueve treinta y tres cinco siete sesenta y nueve cuarenta y cinco y además entra a la triple w crack sport punto com crack calidad en ropa deportiva bueno continuamos esta polémica deportiva y hoy juega melgar fútbol club tenemos alineaciones siete y treinta con el equipo del nacional de potosí que ya llegó ayer en horas de la noche se hospedó en el hotel a llena de equipa casandina ha habido este banderazo por parte de la gente del hincha de melgar con la expectativa mil no el once rapidito te lo digo casa en portería casa en portería está yendo como lateral derecho se anuncia la presencia de rabanal ya el escorde municipal que haría el debut por izquierda carlitos neira pellarano con paulo fuentes en la zona defensiva así es ahí están los cuatro del fondo iría la presencia pues de de pablo migues cotorra migues el uruguayo ex alianza el chacarias ya que fue expulsado claro que fue expulsado en el partido con cristal exonauber exonauber es otro de los que jugaría este chico que estuvo en binacional así es el año pasado amoroso buen jugador buen jugador este amoroso amoroso joel sánchez de enganche le pidió un autógrafo ah bueno joel sánchez de enganche y arriba pues otoniel larsen el mexicano el mexicano así es otoniel y el once y el once de nacional de potosí roca en portería roca en portería ya este en la zona defensiva también con cuatro en el fondo a áñez cabrera dos cabreras dos cabreras dos cabreras hay dos cabreras dos uruguayos son dos uruguayos claro un cabrera que es tiene un cabrera luis cabrera creo que es no no es luis cabrera es roberto cabrera roberto luis cabrera entonces ya roberto cabrera ahí así es y el otro es alexis cabrera bueno entonces dos cabreras en el rodríguez por izquierda rodríguez por izquierda estaría yendo en el medio campo inestrosa 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 jiménez jiménez ya quiroga navarro bustamante cinco en el fondo cinco volantes cinco volantes y rollón en el ataque ¿quien? rollón rollón señor ese rollón no jugó rollón ese va en el ataque nacional rollón de potosí que va a ser la heroica en arequipa partido la heroica porque dos a cero quedó el primer partido buena victoria de de melgar de visita y ahora pues espera cerrar la llave es más eh eh conversando con colegas de arequipa ajá este ellos pedían de que bustos a quizás algunas variantes por la seguida de partidos de delitos sánchez de de chacarias para que no se compliquen con el torneo local porque también quieren ser campeones y a ver si hacen algunas modificaciones porque sienten que con el dos a cero eh obtenido en el primer partido y el gran fue de forma va a ser una llave que lo tienen que manejar tranquilo simplemente no porque viajó de forma silenciosa claro sin mucho sin mucho apaviento sin mucho apaviento sin mucho apaviento y lo hizo bien apareció cases en buena en buena disposición apareció listo sánchez este amoroso que está jugando muy bien apareció el juego peyarano muy bien lo de otoniel arce también así que es un equipo muy compacto de melgar ahora el chacarias ya sabemos todo lo que muestra ahora siempre digo para el fútbol peruano eh son complicadas las si cosas ah si pero tu sientes que este partido se le va de las manos tu sientes que este partido se le va de las manos he visto hay como 5 cambios ahí en el nacional si en el nacional estos partidos ah te emocionan porque melgar ganó de visita pero ah ya han habido capiatazos petrolerazos bueno vamos a vamos a este no creo que haya un barcelonazo monumentalazo porque van a jugar en el monumental de la unza de la unza no creo que haya eso la verdad no creo que haya eso ojalá que tengo fe este melgar ojalá que melgar pueda pasar este escollo pasar un empate un empate perder un a cero un empate si lo gana mucho mejor un empate un empate tranquilo tiene varios resultados melgar es simplemente manejar el partido es manejarlo tranquilito el otro equipo te va a salir a proponer y te va a dejar espacios a buscar su clasificación obviamente y tú ahí aprovecharlo muy bien sabes que vas a tener situaciones así que creo que para mí melgar no ningunea potosí no no lo ninguneo señor no ninguneo pero viendo el primer partido melgar lo hizo muy bien y siento ve una superioridad ve una superioridad ve una superioridad yo si yo si lo veo yo a no se usted si usted todavía no quiere es que ve los 5 cambios pero y que tiene que ver los 5 cambios como que tiene que ver señor pero que tiene que ver los cambios salen motivados y los de melgar no van a salir motivados los dos van a salir los dos quieren ganar pero por ahí el cuadro de nacional de potosí le hace la fiesta el monumentalazo ah en arequipa bueno si usted piensa que esto van a salir motivados y después quien va a comer rocoto reyendo por qué ah es rico el rocoto reyendo rico rocoto claro buenísimo vamos a escuchar a sí Justin campos Justin campos el técnico panameño que tiene este equipo del nacional de potosí a su llegada obviamente arequipa el señor ya ha dicho no no pasa nada habló con los hombres de prensa con los colegas arequipeños así que vamos a escuchar a Justin campos Justin campos así es panameño el técnico del nacional previo a este partido de esta noche city 30 en el monumental de la hoja escuchemos a Justin campos lo 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 necesario no para ir poco a poco sin perder tanto mucho la cabeza y poco a poco cortando la diferencia muchos hablan de de que nacional va por la hazaña lo considera así tanto como una hazaña voltear este este resultado de ida bueno es es un marcador creo que que duro complicado pero asequible no para eso no creo que ustedes hayan dicho que Melgar hizo una hazaña en potosí y es el mismo marcador este pero me parece que que es independientemente de si es hazaña o no creo que es un equipo nuestro rival es un muy buen equipo que esta muy bien dirigido como lo dije otra vez y bueno vamos a ver como se desarrolla el partido eh tampoco es que nos vamos a ir a desbocar vamos a a ir a buscar el 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 desesperadamente el gol desde el principio vamos a manejar nuestro partido y y obviamente a a tratar de completar lo que no hicimos en potosí no que nos falló un poco la puntería un poco también la fortuna de de poder haber haber anotado uno o varios goles es complicado la situación del del equipo y de su persona eh en redes sociales inclusive muchos hinchas pedían su cabeza por eh el buen o el no buen inicio de 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 torneo en la liga boliviana y encima el tema de la copa si lo que pasa es que eh acá hay algo que tenemos que tener claro eh yo cuando vine había un equipo de 15 16 jugadores que teníamos que este tratar de contratar eh por ahí 5 o 6 al final este este a pesar de los esfuerzos de la directiva al final John el el 8 el 9 de enero mi primer entrenamiento tenía solo 3 jugadores titulares del torneo anterior entonces no hay que hacer mucha magia tampoco para pensar de que ha sido difícil acoplar a los muchachos han hecho demasiado bien hemos tenido más de 40 sesiones este a partir de ahí llevamos 36 días de trabajo con 8 partidos competitivos oficiales entonces si se hace complicado obviamente los hinchas son más viscerales emocionales que racionales y que están en todo su derecho pero este yo creo que acá hay que ponerse a pensar que nosotros no tuvimos tiempo no tuvimos ni siquiera una pretemporada decente para poder trabajar y mucho menos tener partidos amistosos para acoplarlo ¿no? contrario a Medgar que tuvo 4 semanas de pretemporada este y seguido hace un par de semanas la diferencia entre un equipo con espacio para trabajar y otro que pues prácticamente abrindo esas saltos a manos ya Austin Campo ¿no? ahí está pero si el mismo el técnico mismo lo dice no hemos tenido los mismos partidos que Medgar no hemos tenido esa pretemporada que tiene Medgar obviamente te tira toda la presión de lado ¿no? es evidente sabes que tú partes con la ventaja por el resultado y todo porque el Bolillo Gómez fue entrenador de Panamá le enseñó mucho a los entrenadores de Panamá ¿no? así es pero bueno toda la suerte para mí pasa toda la suerte para Medgar equipo peruano que debe seguir en señor usted dijo que la U pasaba ¿quién? y la U ha pasado pero no, no, no ya se olvidó señor ya ve como se olvida de lo que digo usted dijo pasaba yo dije empataba y dije en penales cualquier cosa puede pasar pero no, no, no empataron ganó no empataron el público se da cuenta no, el público se da cuenta lo que digo está grabado pues señor usted ha dicho que la U pasaba y la U no pasó yo no dije que la U pasaba con Cerro Porteño yo dije empatan uno a uno y dije en penales cualquier cosa puede pasar no pues pero yo lo dije señor yo no he dicho abiertamente que la U pase no Juli vamos hasta que va a final y entonces que va a pasar vamos ahora está diciendo usted para mi Melgar si tiene que pasar no Justec sino usted está diciendo que pasa Melgar para mi si el público se da cuenta para mi si para usted no no, no, no para usted no yo le digo cuidado ha venido con la corbata rojo y negra como la de Melgar ahí está no, no, está bien a mi me gustaría que Melgar gane ah ya está bien ah esta es la verdadera claro la roja y negra el circo ruso vamos con la luminaria ¿te parece o no? rapidito no dice para hallar con luminaria saber del estado Guillermo Briseño ah ya están listas para el debut en Copa Libertadores jueves 5 de marzo ahí está mira a ver las torres señor ahí está las luminarias del Guillermo Briseño en Juliaca para ver si la Comebol le da la aprobación y puedan jugar los partidos de Copa ahí ahí están todas las torres ah todas las torres que han puesto en Juliaca esas son las luminarias binacional debuta con Sao Paulo el jueves 5 de marzo ay 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 que partido ahí está el jueves 5 de marzo con Sao Paulo ese día también debuta Alianza con Nacional de Uruguay los dos equipos peruanos y ese día también debutan de local y debuta Payarco también también bien ah bien bien no pero debuta porque va a ese ah va a esos partidos va a cubrir claro debuta Payarco bueno está bien Payarco va binacional ahí está está bien señor bien debuta Payarco en la tradición ahí está pero ahí está la luminaria mira ve las torres ah ahí están las torres en el Guillermo Briseño en Juliaca riquitas torres le gusta o no las torres si ahí está ya la han puesto ah está bonita ahí está ahí están las luminarias ahora con todo esto aprobará ya la Comebol vamos a ver ah lo apruebo o no lo apruebo hace como un mes que dije aquí que es complicado si me mantengo la posición se mantiene la posición no solamente algo le van a buscar ah no solamente depende de las torres algo le van a buscar algo más le van a buscar algo le van a buscar ah pero así están ya están las luminarias listas ojalá ya están listas ahí está la gente de Juliaca se merece buen trabajo para la gente de Juliaca para la gente de Binacional que de inmediato se puso a chambear en ello quieren fútbol en su región quieren fútbol en su localidad y dijeron vamos a estar en Copa Libertadores y obviamente se tiene que jugar acá no donde muchos logros le ha traído a Binacional el Guillermo Briseño en Juliaca ya listo y acto para pasar la revisión de la Comebol y a ver si los partidos se pueden jugar de Copa Libertadores ahí ahí está 5 torres más de 5 torres más de 5 6 torres 6 torres 6 torres 2 al otro extremo 6 torres son 4 6 torres las van a prender cuando vengan los de la Comebol obviamente pues no no ya las están claro ya las están mostrando un poco ya las están mostrando y todo ello pero la verdad que que nos agrada todo ello porque rapidito se pusieron a chambear para que Copa Libertadores se juegue ahí en su localidad que en su región así que simplemente quedaron en la cancha de la Comebol la gente que nos escribe a través de la página ¿qué dice? nos dice bien Payarco por el debut por el debut en las transmisiones ¿debut? Alessandro Reati no, no quiero decir lo que dice vamos a mandar saludos a toda la gente para Edu Lastra para ¿habrán probado las luminarias? para Max Salinas también que escribió ahí Miguel Ángel para el infectólogo Mike que me mandó saludos ¡ah! reapareció el infectólogo el infectólogo Mike ¿dónde estuvo en la chica? no, no, está tranquilo trabajando está tranquilo, bueno así es Edu Lastra Connie Jean ¿ah? ahí está para Tony Tomás Ventosía para Juan Luján ahí están las torres para Alexander Reati David Jara para para toda la gente que nos sintoniza para los eh miles de seguidores de Vez Cable así es estamos en vivo saludos también ¿verdad? saludos especiales tres y cincuenta y cinco de la tarde porque porque hoy mi familia está de de mantel largo como se dice ya saludos para mi viejita linda vamos que hoy es su cumpleaños ya hemos almorzado juntos voy a regresar a la casa obviamente después de las labores regresamos para juntarnos ya con toda la familia y saludos para mi prima también a este Kellen Aparcana que también está de cumpleaños el Diego también para tu primo por eso hoy en mi casa se festeja doble señor santo de mi mamá y santo de mi prima pero y en que momento el público se da cuenta a ustedes del puño cual puño porque cualquiera de ese mamita te va a llevar un regalito no pues ya sabe el regalo ya está el regalo ya está el almuerzo no señor no y no le lleva un regalito señor eso es lo que usted no pregunta pero ah ya se hacía el regalito claro le he sacado a almorzar y todo ello está su regalo de por medio ah 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 le he sacado a almorzar usted y pagó la prima no señor si usted se está diciendo saludos para mi mamita y para mi prima para mi prima que obviamente también es su cumpleaños usted pagó no bueno lo de mi prima si y su familia no obviamente ah ya graciosito no gracioso señor el público se da cuidado el público se da cuidado yo no soy con la familia uno no debe ser codo señor eso a mi me han enseñado siempre con la familia uno no debe ser codo y y debe ser abierto así se está y hoy día se cumplea hace fiesta tu prima no 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 tranquilo en casa se reúne hay 10 semanas no se puede hacer muchas cosas por entonces que mañana se trabaja temprano ya no se puede uno aventurar mucho a ver si sueltan el no se puede aventurar mucho pero cumpleaños para la señora madre de pero un saludo de de Michael para la prima no también ah para la prima también claro pues señor dando resultados de champions este están en el descanso 1 a 0 1 a 0 está ganando el aleti como le dicen ahí en españa el aleti 1 a 0 está ganando el Liverpool están en descanso octavos de final de champions y el Dortmund está empatando 0 a 0 con el PSG partidos de así es liga de campeones así es para marita también 7 y 30 y repetimos hoy día también juega el equipo de de empachea el fluminense copa libertad copa sudamericana 5 y 15 pero él no está de chile no él no está pues no pero juega su equipo puede estar presente ahí está como quevedo que el domingo presenció el partido del goyaz que perdió pero estuvo presente goyaz no goyaz no goyaz no goyaz 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 pero bueno así que eh ahí están no y ahí está quevedo pues se fue a brasil usted que tanto decir quevedo y quevedo y quevedo y quevedo se fue a brasil señor usted decía y quevedo y quevedo usted decía y ve toda silva ve toda silva tenga lia un coleguita dijo un colega dijo cachetoncito dijo quevedo está en el estadio y no lo han presentado no lo presentaron sí sí entonces el público está bien señor correcto pero por eso no estaba solo había varios colegas ah solo no estaba había varios colegas a toditos compraron como dice varios colegas habían toditos si usted hubiera estado ahí también compraba ah bueno puede ser pero por eso hay que consultar hay que consultar por eso de ahí consultamos no vamos no vamos agradecimiento a la producción sí a yerson a payarco a los que nos siguen a través de la página de polémica deportiva así es a los que nos siguen a través de eh del canal también ves cables por canal 6 nos reencontramos mañana buen tarde obrigado así es permiso buenas tardes pero yo no me emociono yo no me emociono yo no me emociono tú te emocionaste con tu carita en la mente ay ay te dije cómo termina no te dije cómo cómo termina tú te emocionaste tú te Alianza para qué lo vamos a sacar yo no yo no cambio mi comentario yo no yo no yo no cambio mi comentario yo no yo te dije cómo termina Alianza cómo termina alianza se emocionó porque Roberto no lo encontró ahí está y y ni siquiera sabe sabes por qué está Roberto en Alianza sabes por qué está Roberto en Alianza porque Alianza no tiene un peso Alianza no tiene Alianza no tiene ni un peso donde caerse muerto Por eso lo dejaron Y ahorita está Yo me emocioné Yo me emocioné Pero no me emocioné Claro Dijiste que lo saque No sabe hacer cambios Mira Ayer Sí, sí, por las puras No es como comienza El origen no es como comienza Lo dije así No es como comienza Nunca me emociono Porque he visto más partidos que tú He nacido antes que Y sé cómo son los técnicos He vivido antes que tú Y he dicho que Cristal va a ser campeón nacional Y que aquí en la apertura ganaba Garcilaso Por eso Garcilaso no ha cambiado Por eso Garcilaso no ha cambiado Por eso Garcilaso no ha ganado Pero he dicho que Cristal va a ser campeón nacional ¿Cómo que va a ser campeón? ¡Emociona con Ruberán! ¿Pero cómo se fuera? ¿Ah? Un tipo que no sabe ni cambios Haciendo el fútbol Mira, mira, mira Mira lo que hace ayer Saca a Lodoso porque mejor jugaba Él lo juega en contra de Alianza Ahí está tu Ruberán No, que déjenlo a Ruberán No, 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 no lo saquen No hay que sacarlo Va bien Alianza No hay que sacarlo Va bien Ahí está su Alianza Ahí está, ahí está tu Alianza Dando vergüenza ¡Ven, sí, 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 sí! ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Ven, no, no! ¡Ven, no, no, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no, no, no! ¡ heading, no! endo